¡Hola! Soy Mila, y Morphle, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. Ser un ninja es genial. ¡Sí! ¡Morphle ser ninja también! ¡Eso duele! No te preocupes, Troy. Solo un ninja de verdad puede quebrar un tablón. ¡Impresionante, Morphle! Mi manual de ninja dice, un ninja de verdad no solo puede quebrar un tablón, sino además escalar muy bien. ¡Morphle ninja! ¡Poder! ¡Trepar! Y los ninjas pueden saltar muy lejos y rápido. ¡Eso es genial! Un ninja también puede esconderse en todas partes. ¡Esconderse! ¡Guau! ¿A dónde fue? ¡No sé! ¡Allí estás! ¡También eres muy bueno escondiéndote! ¿Ahora solo necesitas cortar fruta en el aire? ¡Ahora eres un ninja de verdad! ¡Guau! ¿Un ninja de verdad? ¡Los bandidos! ¡No! ¡Hoy somos los bandidos nin... los maestros ninja! Sí, Morphle no puede ser un ninja de verdad, si no conoce el... ¡Movimiento ninja super secreto! ¡Guau! ¿Cuál es el movimiento ninja super secreto? ¡Morphle quiere aprender! ¡Morphle quiere ser el mejor ninja! De acuerdo. Escucha con atención. Primero tienes que ir a la escuela. ¡Pero nadie te puede ver yendo ahí! Luego tienes que encontrar una flor amarilla. Ponerla sobre tu cabeza. ¡Y empezar a bailar! Ahora que Morphle está aprendiendo el movimiento ninja super secreto... ¡Podemos secuestrar a Mila! ¡Oh, no! ¿Por qué hacen esto? Pues para tenderle una trampa a tu amigo ninja. ¡Oh! ¡Para probar el movimiento ninja super secreto! ¡Buena idea! ¡Morphle, ayuda! ¡Morphle, ayuda! ¡Mira! ¡Morphle, ayuda! ¡Morphle ser! ¡Minja! ¡Minja, escalar! ¡Ahora, ninja, saldar! ¿Qué fue eso? ¡Ninja! ¡Esconderse! No veo a Morpholstein ¡Tarán! ¡Morphol! ¿Estás aquí? ¡Activaré la trampa, Jorn! ¡Movimiento, ninja super secreto! ¿Lo estás haciendo de verdad, Stein? ¡Oh, no! ¡Es una abeja! ¡Corre, Stein! ¡Allí estás! ¿Los bandidos hicieron todo esto para ti? ¡Sí! ¡Gracias, bandidos! ¡Claro! ¡Oh, no! ¡No, mi hermoso sombrero! ¿Qué pasó, señor alcalde? ¡Oh, Mila! ¡Es terrible! Estaba caminando por nuestra hermosa ciudad pensando en asuntos del ayuntamiento cuando alguien pasó ¡Me robó el sombrero! ¡No se preocupe, señor alcalde! ¡Nos ocuparemos de eso! ¡Morphol! ¡Transfórmate en un perro rastreador! ¡Esperen un momento! ¡Yo vi quién tomó el sombrero! ¡Fuiste tú! ¡Morphol! ¡Veamos! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ahí estás, ladronzuelo! ¡Devuélveme a mi perrito! ¡Oh! ¿Está diciendo que Morphol le robó? ¡Morphol nunca haría eso! ¡Claro que sí! Yo acababa de comprar un pastel de cumpleaños cuando Morphol pasó y lo arrebató de mis manos ¿Están seguros de que fue Morphol? ¡Sí! 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 ¡Vaya, vaya! Morphol, un criminal no en mi ciudad Tendré que llevarte a la comandancia de policía, Morphol ¡No! ¡No, por favor! ¡Él no ha hecho nada! ¡Mila! Parece que se han ido ¡Puede salir ya, Jorn! Todos piensan que Morphol les robó sus cosas ¡Este ha sido nuestro mejor plan hasta ahora! ¡Ya! ¡Robemos más cosas! ¡Morphol no es criminal! No te preocupes, Morphol Voy a probar tu inocencia ¡No! ¡Devuélveme mis manzanas! ¡Así que los bandidos tomaron sus cosas! ¡No puedo creerlo! ¡Morphol robó todas mis manzanas! No se preocupe, señor ¡Ya atrapamos a Morphol! Pero, si acaba de suceder Sobresaliente labor policíaca, diría yo ¡Morphol no lo hizo! ¡Fueron los bandidos! ¡Los vi con mis propios ojos! No, no, Mila No puedes ir por ahí echándole la culpa de todo a los bandidos ¡Nos vemos luego! Morphol, sé quién lo hizo Los bandidos robaron todo Pero nadie quiere creerme ¡Mi latra para los bandidos! Pero no puedo hacerlo sin ti, Morphol ¡Morphol no puede! ¡Morphol, en la cárcel! Pero, tengo una idea ¿Todavía puedes oírme, Morphol? ¡Morphol, oye! ¿Pero adónde? ¿A dónde vamos? Devuélveme mis herramientas, Morphol Parece que hay problemas ¡Bájame, Morphol! No se preocupe, Joe Estamos en ello ¿Qué? ¿Otro, Morphol? Más rápido, Morphol Ya casi los tenemos Es muy rápido, Stein ¡Va a atraparnos! Ya lo venimos No, 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 no Baja la velocidad, Morphol Ya no eres tan rápida, ¿verdad? ¡Rápido! ¡Morphol, da la vuelta! ¡Otra vez! ¡Lo logramos, Morphol! ¡Bravo! ¡Shh! ¡Shh! ¡Silencio, Yorn! ¿Cómo saliste de la cárcel, Morphol? Veo que estás tratando de ocultar el botín que robaste ¡Ese no es Morphol! ¡Son los bandidos! ¡Ey! ¡Espera un minuto! ¡Ese no es Morphol! ¡Es lo que he estado tratando de decirle! ¡Sí, ya lo sabemos! ¡Nos atrapaste! ¡Oh, oh! Creo que cometí un pequeño error Lamento mucho haber dudado de ti, Morphol Por supuesto que no eres un criminal Y como premio por su excelente trabajo policíaco Los nombraré oficiales de policía honorarios ¡Fue divertido fingir ser Morphol! ¿Verdad, Stein? Desde luego ¡Transfórmate en un avión, Yorn! ¡No! ¡Tú transfórmate en un auto, Stein! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Morphol! ¡Transfórmate en un dragón! ¿Qué? ¿Morphol volvió a la normalidad? No te preocupes. Morphol recuperará sus poderes mágicos en 10 segundos. Este es Nolly. Es una nueva mascota mágica. Puede quitar los poderes de otras mascotas mágicas de manera temporal. Por eso no puede estar junto a las otras mascotas mágicas en la tienda. ¿Lo cuidarían por mí? ¡Claro, papá! Podemos jugar al escondite juntos. Pues, nos vemos luego. ¿Oíste eso? Con esta nueva mascota mágica, por fin derrotaremos a Morphol. ¡Oh, no! ¡Morphol, transfórmate en un robot gigante! ¡Esta vez no! ¡Oh, no! ¡Morphol, hay que escapar! ¿Dónde están? Ese refrigerador es muy rojo. ¿No lo crees? ¡Veamos! ¡Los encontramos! ¡Corre, Morphol! ¡Corre, Morphol! ¡Morphol, transfórmate en algo para ocultarnos otra vez! ¡Morphol aún no puede transformar! ¡Oh, no! ¡Tenemos que esperar! ¡Los atrapamos! ¡Morphol, transfórmate en un... ¡No pueden hacer nada! ¡Espejo! Ahora, Noli no podrá usar sus poderes mágicos por 10 segundos ¡Oh, no! ¡Marfel! ¡Transfórmate en un robot gigante! ¡Corre, Stan! ¡Corre! ¡Salgamos de aquí! ¡Hola! Soy Mila y Morfel, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera ¡Hola! Hoy, Morfel y yo les mostraremos diferentes colores Hay varios colores básicos Rojo, amarillo, azul, verde, anaranjado y rosado ¡Morfel! ¡Transfórmate en un pincel! Ahora pintemos animales que tengan estos colores El rojo es el color de un cangrejo Y de este bichito Y amarillo es el color de un pollito ¡Oh, un peligroso leopardo! ¡Oh! ¡Ah! Un animal azul es una ballena Y hay mariposas azules ¡A Morfel! ¡Gustar las mariposas! Las tortugas son verdes Y las ranas son verdes también Un pez dorado es anaranjado Y un tigre tiene pelaje anaranjado Y el rosado es el color de un flamenco Y del axolotl ¡Eres muy bueno pintando, Morfel! ¡Helado! ¿Necesitas ayuda, papá? Morfel puede transformarse en toda clase de herramientas Eso sería fantástico Construir este cobertizo es mucho trabajo ¡Morfel! ¡Transforma en su martillo! ¡Guau! ¡Eso se ve genial, Morfel! Aunque parece un poco pequeño No te preocupes Podemos hacerlo más grande ¿Verdad, Morfel? Ok, entonces pintaré el interior Esto quedó perfecto Ahora de un pequeño rescanso ¡Hm! ¡Agreguemos otro piso, Morfel! Así papá tendrá aún más espacio ¡Hola, Mila! ¿Qué está haciendo? Estamos construyendo un cobertizo ¡Será el mejor cobertizo de todos! Si vas a ser el mejor cobertizo de todos Necesita un tobogán Y un balcón ¡Tiene razón! Y una torre de vigilancia Así hay piratas ¿Un balcón o espina bien? Y una cazaclub Y una cazaclub Hmm, creo que necesita ser más alta Pero se nos acabó toda la madera ¡Consigamos un poco más! Morfel, ¡transfórmate en un camión de volteo! Morfel, ¡transfórmate en una sierra y corta esos árboles! ¡Llevemos los troncos al cobertizo! Ok, Morfel, ahora construye el cobertizo tan alto como puedas ¡Estamos maravilloso! ¡Te haces maravilloso! ¡Yee! ¡Ahora es el mejor cobertizo de todos! Sí Mmm, still sounds like something missing ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Papá! ¿Qué piensas de nuestro nuevo cobertizo? ¡Bájenme de aquí! ¡Ah, claro! ¡Nos olvidamos de construir una escamera! ¡No te preocupes, papá! ¡Enseguida lo resolvamos! ¡Mulfo! ¡Vayamos por un poco más de madera! ¡No! ¡Don't leave me in solo! ¿Mila? ¿Mulfo? ¿Are you still there? ¡Mulfo! ¡Transfórmate en un dinosaurio de juguete! ¡Ah! ¡Probetas problemáticas! Accidentalmente dejé caer este rayo vital que iba a presentar en la Conferencia Nacional de Ciencia. E hizo que tus dinosaurios de juguete cobraran vida. Pero se averió y ahora no puedo revertirlo. Mmm, Mila, ¿puedes cuidarlos mientras yo arreglo mi rayo vital? Por supuesto, profesor Rashid. Estoy segura de que nos divertiremos mucho juntos. ¡Genial! Estaré de vuelta en cuanto pueda. Muy bien, dinosaurios de juguete. Mientras esperamos a que el profesor regrese, juguemos un juego. ¡Gracias! 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 Ahora, juguemos a perseguirnos. Comienza tú, T-Rex. ¡Suscríbete al canal! ¡Eso fue divertido! Pero ahora estoy cansada. ¡Sí! ¡Con hambre! ¡Sí! Deberíamos conseguir algo para comer. ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Hagamos un picnic! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Listo! Eso tomó más de lo que esperaba. Pero ya está reparado. Regresemos con los dinosaurios de juguete de inmediato. Espero que nada malo haya sucedido en mi ausencia. ¡Oh, caracoles! ¡Oh, caracoles! ¿Quieres unirte al picnic? ¡Nos estamos divirtiendo mucho! Gracias, Mila. Pero creo que es hora de convertir a los dinosaurios en juguetes otra vez. ¡Quieto! ¡Oh! Profesor Rashid, creo que los dinosaurios de juguete no quieren volver a ser juguetes. Se están divirtiendo mucho más como dinosaurios vivientes. Sí, Mila. Pero la ciudad no es un lugar para dinosaurios. ¡Mmm! ¡Ah! Tengo una idea. Tal vez Kenneth, el guardián del zoológico, tenga un sitio para ellos. ¡Mmm! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¿Son esos dinosaurios de juguete gigantes? Sí. El profesor Rashid accidentalmente hizo que cobraran vida con su rayo vital. ¿Tienes algún sitio para que los dinosaurios vivan en el zoológico, guardián Kenneth? Pues, el zoológico solo tiene un lugar para animales grandes. Y ahí ya viven los elefantes. Pero, durante mis viajes, creo que vi una isla deshabitada donde los dinosaurios podrían vivir. Vayamos ahí ahora mismo, Morphle. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Parece que ya se están divirtiendo. Esta isla es un gran hogar para ustedes. Pero nosotros también debemos regresar a casa. ¡Adiós, dinosaurios de juguete! ¡Adiós! ¡Hola, papá! ¡En casa! ¡Hola, Mila y... ¿Morphle? Estás tan sucio. ¿Qué hicieron? Bueno, primero vimos a una señora que nos pidió ayuda para encontrar el sombrero que había perdido. ¡He perdido mi sombrero! ¿Pueden ayudarme a encontrarlo? Morphle se transformó en un perro de búsqueda y buscó el sombrero por todas partes. Morphle, ¡encontré el sombrero! ¡Sí! La señora se alegró mucho cuando Morphle lo encontró. Y luego vimos al mecánico Joe. Morphle, necesito tu ayuda. Mi camión de remolque se averió. ¡Morphle transformó en elefante! ¡Sí! ¡Y en un Triceratops! ¡Y en un robot! ¡Gracias, Morphle! ¿No podrían haber remolcado el camión? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Pero! ¡Pero Constructor Lawrence! Luego el Constructor Lawrence pidió nuestra ayuda. ¡Olvide mi taladro en la cima del edificio! ¡Morphle Crone! ¡Había mucho lodo en el sitio de construcción! ¡Gracias, Morphle! ¡Lo hiciste genial, Morphle! ¡Pero ahora realmente necesitas un baño! ¡Baño! ¡A Morphle no gustar baño! ¡Morphle, regresa! ¡Vamos, Morphle! ¡Es solo un baño! ¡A Morphle, me gusta el baño! ¡Oh! ¡Te atrapé! ¡Oh! 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 ¿Ahora dónde está? ¡Ah! ¡Allí estás! ¡Oh! ¡Vamos, Morphle! ¡Es solo un baño! ¡No! ¡Te atrapé! ¡No! ¡Morphle no querer un baño! ¡Te ayudaré, papá! Bueno, al menos Morphle también está en la bañera. ¡A Morphle gustar baño! ¿Qué? ¡Ahora te gusta! ¡Ja, ja, 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 ja!